En Italia, hoy, este día tan especial para ustedes y tan memorable ya, que este momento y este acontecimiento quedará para siempre grabado, no solo en sus recuerdos, sino en su corazón, porque el día de hoy haces un pacto y una alianza que no se puede conocer, de tal manera que a partir de hoy tendrá que ser tan memorable este día, como todos los demás días y todos los momentos y circunstancias que tendrán que vivir a partir de hoy, como usted. Hola amor, no sé cómo decir o pensar esta carta, quiero que sepas que sé lo mucho que has sacrificado por este día y por estar en relación, en estos momentos los cuales no son solo tus momentos, sino nuestros momentos. Solo quiero que sepas que te amo y que jamás dejaré de hacerlo. Que sé que no soy perfecto, que sé que no soy el hombre más guapo del mundo, pero lo que sí sé es que soy el amor de tu vida así como tú lo eres, para mí. Te amo y te extraño, ya quiero estar a tu lado. Añoro estas vacaciones en las cuales disfrutaremos tanto, no en sí por la fiesta o por estar en la fiesta en sí, sino por el hecho de saber que estaremos juntos por siempre. Te amo, te adoro, eternamente eres mi vida inicial. siempre estaré a tu lado, incondicionalmente. Te amo y no dejaré de hacerlo jamás. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera, esfuercense día con día realmente por agradarle a Dios a través de su vida a tu mañana. A partir de ahora, las cosas serán completamente distintas. Seguramente ya sus papás les han dado una serie de recomendaciones, seguramente ya llevan libros escritos por todos ellos y por todos los demás amigos y vecinos y tías y todo el mundo, ¿verdad? Sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Les agradecemos su intención a sus papás, a sus amigos, a sus familiares que se preocupan con ustedes. Pero al final de cuentas, a partir de ahora, ustedes son los que se van a esperar y esforzar por llevar su vida matrimonial lo mejor que se acuerda. Siempre agradándole a Dios. De tal manera que la única manera como se puede agradarle a Dios en la vida matrimonial es a través del amor. Cuando yo hablo acerca del amor, no me refiero solo al sentimiento y a la emoción que despierta la acción de amar, sino me refiero a un estilo de vida. Es decir, cuando alguien ama a alguien, no le llena ni le lastima. Busca la palabra, el gesto oportuno para poder dialogar a través de la fraternidad y poder corregir con caridad y con amor. Cuando alguien ama a alguien, no le es infierno. Porque no solamente tiene ojos para mirarle a él o a ella, sino que todo su corazón esté enfocado solamente en él y en ella, porque su tarea es hacerle profunda e inmensamente feliz. Cuando alguien ama a alguien, busca la apertura del diálogo, de la convivencia, de la comunicación. Busca, precisamente, también aceptar, reconocer y asumir los defectos y las limitaciones y determinidades del amor. Cuando alguien ama a alguien, se decide por él o por ella, toda la vida. Cuando alguien ama a alguien, no es solamente por momentos, o por ratas, o por situaciones y circunstancias. Ama a esa persona con doy y circunstancias, situaciones, debilidades, limitaciones y todos los momentos de la vida. Porque cuando alguien ama a alguien, quiere permanecer con él o con ella, todos los días de su vida, con gusto. Oye, Señor, bendice el amor que ustedes tienen y no se olviden de una cosa. Dios es la fuente de donde manda este amor. Él es el amor mismo. Señor, bendice el amor, bendice el amor, bendice el amor, bendice el amor. Y que realmente ustedes pueden invitar a Dios en su vida matrimonial, todos los días en su vida. De hoy en adelante, esforzarse constantemente por agradarle a Dios a través del amor que se tiene. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Dios es el que nutre precisamente el amor que ustedes hacen. Dios lo provocó. Dios lo despertó. Ojalá que a partir de ahora en su vida matrimonial le sigan permitiendo realmente a Dios seguir provocando, seguir despertando este amor que Él ha depositado a los padres. Hay muchos matrimonios que solamente se acercan este día cuando se van a casar. Y luego después, dentro de quién sabe cuánto tiempo más se acercan en el momento. Ojalá que su vida matrimonial no sea de esos. Porque matrimonios así que estén alejados de Dios. Ya tenemos muchos. Ya tenemos muchos que nos hacen falta más. Porque ya tenemos muchos matrimonios, ¿verdad? Desubicados y desorientados. Porque no han querido invitar a Dios a formar parte de su vida matrimonial. Ya tenemos bastantes. Bastantes. Matrimonios que no se acerquen a Dios. Que no quieran servirle a Él. Que no quieran estar cerca de Él. Matrimonios que no quieran orar. Que no quieran escuchar su palabra. Que no quieran celebrar y darle gracias por todas las bendiciones que les da. Ya tenemos bastantes. Ojalá que ustedes no sean así. Que el caso de ustedes sea un matrimonio. Que no solamente se dedica a alabar de los hijos. Y a dar a Dios en el despeño y en el amor. En la justicia, en la verdad que se tiene. Sino también en todo lo demás. Servir a la iglesia. Estar cerca de Él. Oye, Señor, nos invita a que descubran que estando cada vez más cerca de Él. Bueno, no le va a solucionar la bronca ni los problemas. Pero yo les garantizo que estando cada vez más cerca de Dios. Las broncas y los problemas que tengan que enfrentar. Seguramente serán menos complicadas. Porque Dios habrá de visitar en su corazón la fortaleza y la fuerza necesaria. Para seguir emprendiendo juntos. Y afrontando y confrontando juntos. En el amor que se tiene. Todos los problemas y situaciones que tengan que enfrentar. El Señor Jesús hoy les invita en el evangelio a que no se den permiso. Permiso de permitir que otras cosas se vayan filtrando en su vida matrimonial. Cuidado. Cuidado con la enfermedad de moda. El estrés. Porque por el estrés nos justificamos la falta de atención al esposo, a la esposa. Que por el estrés y el exceso de trabajo nos justificamos nuestra falta de diálogo, de compromiso, de atención. Cuidado. No permitirnos que este tipo de cosas afecten nuestra vida matrimonial. No se permita la indiferencia. Cuidado. Porque esto lleva al fracaso rotundo de una vida matrimonial. La indiferencia. No se permitan la mentira, el engaño. No se permitan el odio, el rencor, el orgullo. No se permitan. No se permitan todas estas cosas que no les van a ayudar en nada. Más bien permítanse el amor, el respeto, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, el perdón. Que el Señor nos sigan diciendo abundantemente que nuestras oraciones, sé que no es suficiente, pero que todas estas personas que están aquí, que los quieren y los aman, se acuerden de vez en cuando, de verdad, de ustedes y que pidan por ustedes a Dios en sus oraciones. Tania Felicia. Tania Felicia. Tania Felicia. Tania Felicia. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes esta santa alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. ¿Yo? Ahora di solo tu nombre. Shiel Víos en el Arguello Tobar. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Dice tu nombre. Tania Leticia González Salinas. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. En las alegrías. Y en las penas. En la salud. Y en la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Y la respuesta. Y la respuesta. Yo. 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 Y la respuesta. Tania. Y acepto a ti. Y acepto a ti. Selva. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad. Este consentimiento. Que han manifestado. Ante la iglesia. Y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir. Que nunca. Lo separe. El hombre. Les brindamos un fuerte aplauso. A los nuevos esposos. Pueden pasar a celebrar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero yo quiero más que quise otro, aparte de eso, en comillas, presión, los quiero, he estado con ustedes, desde hace muchos años, he vivido momentos impresionantes de su lado, yo creo que todos saben que crece, el DGTX, el Fondo Fondo, los Valles de la Giza, y muchas cosas más que, estos momentos son olvidables. Yo no estoy pesada, no sé cómo se ve los que los tienen, pero tenemos mucha confianza y con ustedes, desde hace muchos años, desde hace muchos años, no se compara con los que van a tener. Por su parte, por su parte, por su parte de ellos, siempre nos la van a tener, cuídalas, porque no vas conmigo, porque no todos los que nos vamos a tener. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.